Ok, otoño en Winnipeg. Hablemos de si Winnipeg es seguro, es inseguro. ¿Qué tan peligroso es? Bueno, yo realmente me siento más seguro viviendo aquí que en un país. Hay una tasa de criminalidad alta en esta ciudad a comparación del resto de Canadá, pero... Yo hasta ahora no siento... no me siento inseguro. Todo lo contrario. Esta es la parte del centro de la ciudad. Bueno, una de la parte del centro. Una parte histórica. Esto era... La estación central de trenes. Cuando acá uno venía a tomar su tren para viajar a lo largo de Canadá. Ahora solamente son oficinas. Oficinas de varias empresas. Esa cúpula de ahí es un restaurante. También tiene antigüedad. Es un restaurante... caro, pero bueno. Y todos esos de ahí son edificios... bueno, hoteles. El hotel Fort Garry. Otros son de vivienda. Departamentos. Y... No veo, pues... Que estén robando. Ni siquiera los semáforos. Peleas. No digo que no haya. Sí hay, pero... Más peligroso es... El norte de la ciudad. Todo por el norte es lo que sucede. Secuestros. Robos. Pero en el resto de la ciudad. Súper tranquilo. Vamos a entrar un poco... A lo que es el corazón del downtown. Es... A la izquierda no está listo. Escuchamos... Es incluso la derecha. Así ya está ahí, ya está ahí. Ya es. Opa, la derecha. Y no está listo. Estranón al fondo gate. Fue grabando el link. Fue grabando. Ya está listo. La derecha. Y no está listo. Y no está listo. No está listo. Es un poco a el dentro. Este es el pleno corazón del centro o downtown de Winnipeg, aquí se encuentra el Portage Place, tiene ese nombre porque la avenida esta se llama Portage, es un centro comercial muy concurrido, dentro de él también se encuentra el Service Canada, es la oficina del gobierno para poder hacer todo tipo de trámites con respecto a vivir en Canadá, todos los tipos de documentos legales se hacen ahí dentro, en Service Canada. Vamos a caminar un poco por el downtown. Es el pequeño parque de ahí al frente, para lleno de primeras naciones. Bueno, acá es normal pues, es legal fumar marihuana, pero sí hay muchos adictos, que bueno, ya no tienen hogar, por ahí uno que otro se dedica a la delincuencia. De día no pasa nada, tampoco hay que mirarlos feos, simplemente hay que respetarlos. Hay gente que pide limosna, pero pasar por aquí de noche, pasar las 7, 8 de la noche, no es recomendable. Hay mucha gente que tiene problemas mentales, y no es muy seguro. De día no pasa nada, de día es tranqui, tranqui. Es una pena la situación que ellos viven, por historia de los, de las, de las primeras, digamos, de los inmigrantes que vinieron acá a Canadá, de Europa, como trataron a su gente cuando llegaron, les inculcaron a la fuerza todo tipo de situaciones, idosecracia, religión, etc. Pero bueno, acá hay mucha gente que recibe, por ser parte de esas primeras generaciones, primeras naciones, reciben un dinero del gobierno, y cada quien, bueno, debería de saber manejarlo para poder pagar sus, su renta, su movilidad, pero bueno, hay mucha gente que se pierde y prefiere abandonarse en el alcohol, en las drogas. Este de aquí, es el lugar más importante de la ciudad, porque acá se hacen la mayoría de conciertos grandes, todos los famosos grupos, bandas, etc., aquí se da. Este es el estadio de los Jets, grupos, grupos internacionales, nacionales inclusive. Aquí se presentan, aquí juegan los Jets, que es el equipo bandera de la ciudad de Winnipeg, los Jets de Winnipeg. Hoy es un estadio de patinaje, acá juegan al hockey, deporte muy importante en Canadá. Súper seguro, súper tranquilo, súper ordenado. Muy bonito estadio. Pero como digo, no de día, tranquilo, el centro es tranquilo. Acá uno puede estacionar su auto y nadie está sacando los faros, los lobos. Inclusive estoy con mi móvil en la mano, tranquilo. Nadie va a venir a arrancharte el celular, a arrancharte la cartera. Inclusive uno puede andar con collares de oro, anillos, brazaletes, qué sé yo. A lo mucho lo que van a hacer estas personas indigentes es pedirte una colaboración, una limosna, y es voluntario, y al fin y al cabo si no le das, igual te desean un buen día. Ahí al fondo se ve el centro financiero. Ahí está, en esa esquina están todos los bancos. Scotiabank, DD, RBC. Obviamente como es el centro, hay muchos lugares para comer. Y en todo el lugar de la ciudad se encuentran los Team Hortus. Team Hortus es el emblema del café. Y le hace mucha competencia a Dunkin' Donuts en el tema de las donas. La mayoría pide las donas de Team Hortus. Le llaman los Timis. ¡Eh, voy a comprar un Timi! Es una caja de 12 donuts. Y bueno, yo las he probado. Y sí, me gustan. Me gustan igual que las Dunkin' Donuts. Pero es lo que más pide la gente en Canadá. Si quisieras saber más de cómo es la ciudad, el downtown u otros lugares, suscríbete. Dale like a los videos y comparte. Chao, chao.